MADRECITA DE LA MÁS QUERIDA En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ya tengas Porque al fin veré es madre una flor Tu cariño es mi madrecita En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Aunque amores yo tengo en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Aunque amores yo tengo en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar MADRECITA DE LA MÁS QUERIDA MADRECITA DE LA MÁS QUERIDA En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ya tengas MADRECITA DE LA MÁS QUERIDA Porque al fin veré es madre una flor MADRECITA DE LA MÁS QUERIDA MADRECITA DE LA MÁS QUERIDA Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Como el tuyo no habrás de encontrar Como el tuyo no haré contra apacini machi to a casa con su persona Pacha contestami tan loco lobo da machi que su andrami machi que matame quantodemi ka te sei so machi que Si machi in quien insan machi loubida den ten ta xo qued kilo nochunque Si machi in que insan machi loubida tet ten ta xo qued kilo nochunque Dia de casamento, joan tía está contentoыл, obre de un momento, joan tía corre-bay. Dia de casamento, joan tía está contento, obre de un momento, joan tía corre-bay. Hori, pu sa tía multado, conclusión, cuenta con ti esomp PJ. Si ti escap 되는 que puedes surp朋友, conclusión, cuenta con ti eschnittivo. Música 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 Mamá, uma palavra contigo, mas com um sentimento profundo. Foi a primeira vez que me levou a abrir, me admirava como o primeiro ser no mundo. Vou mandar gente de ternura, acariciar minha culpa frágil. Me aconselho e promete sonrisa com o mestre Tabata de alegria com a marca e señal de amor. Durante um mês, com ternura, vou mirar Tabata inspecionar-me de arriba até a boa. Vou Tabata observar todos os detalhes na obra de arte que o criador acaba regalando. Mamá, me não porcava de agradecível para tu e a noite não largo com a minha rota do sonho. Tu e a bianna, para motivo de cabeça duro de mim, a poner lágrimas correntes na boca. E a boca, me aconselho e me aconselho e me aconselho e me aconselho e me aconselho. E a palavra que depois de mim, eu também aconselho e me aconselho de estar com a sua mãe. Para mim, voltava também a minha amiga mais timada, de quem me porra abrir meu coração. Nota existir tesouro mais precioso dentro do mundo aqui, que nota abo mamá querida e amor de mamá sempre te queda viva dentro de profundidade de miseria. Dico Nicolás, aqui está. Dico Nicolás 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 tu siempre, tu ayudas mamay, mamay, Dios tu nabo hopi ay, pavo borsigiduna nos tolokegu nos mestre ay, mamay mamay, mamay, Dios tu nabo hopi ay, pavo borsigiduna nos tolokegu nos mestre mamay, mi t'astimamo mi t'agrandecivo ma tu lokegu asi pa no esperando un dia comita memoriaudamo besos tu sempre tu ayudas mamay, mamay ay, pavo borsigiduna nos tolokegu nos mestre ay, mamay, mamay años tolo kegu nos mestre ay, pavo borsigiduna nos tolokegu nos mestre ay, mamay, mi t'astimavo mi t'agrandecivo ay, todo loke wo asi pa no Esperando con un día, comidame por ayudarnos Mesos tú siempre voy a ayudarnos Ay mamá, ayo! Ay mamá No sé nadie a quien querer y quien me quiera a mí Sé que hay alguien en el mundo Que también se encuentro así Buscar es perigual que yo El amor que yo encontré Y quizás se busco a mí Mi destino es llorar Una tristeza y soledad Mi vida será buscar un amor y de un cariño Que llevas de vivir en esta soledad Sin nadie a quien querer y quien me quiera a mí Sé que hay alguien en el mundo Que también se encuentro así Buscar es perigual que yo El amor que yo encontré Y quizás se busco a mí Amor, 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 amor Esta dulce Esta dulce Que también se busco a mí Que también se encuentro así Buscar es perigual que yo El amor que yo encontré Y quizás se busco a mí Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados Para hacer de un follar Los hallé una mañana en la bruma Cuando caminaba junto al inmenso mar Los privilegio Y agradezco al cielo Porque ningún poeta Los pudo encontrar Yo los tengo en un cobre guardado Son mi única fortuna Y te los doy a dar Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados Los tengo guardados Y te los voy a dar Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados Para hacerte un follar Los hallé una mañana en la bruma Cuando caminaba junto al inmenso mar Los hallé una mañana en la bruma Cuando caminaba junto al inmenso mar Yo los tengo en un cobre guardado Son mi única fortuna Y te los doy a dar Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados Los tengo guardados Y te los voy a dar Y te los doy a dar Y te los doy a dar donde se engaño más de mi vida llama conformame con suerte y comitir llama conformame con suerte y comitir llama conformame con suerte y 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 con su Música Porque da que tú, si pisa a mí nada, no pisa Si en menosprecio, no hago mi malo, no pisa Si en menosprecio, no pisa a mí nada, no pisa a mí nada Si en menosprecio, no pisa a mí nada, no pisa a mí nada, no pisa a mí nada Si en menosprecio, no pisa a mí nada, no pisa a mí nada, no pisa a mí nada Música 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 Tratati a 30, un poco como así, va por banda le mata Pensi en ayúdame, le pusita matame Me donan todo una mamá, ma no soy elena la mamá Pensi en ayúdame, le pusita matame Me donan todo una mamá, ma no soy elena la mamá Vita, le sí, mi visita, cuando te ribandé Y un poco como alguien, que por banda le mata Y un poco como alguien, que por banda le mata Pensi en ayúdame, le pusita matame Me donan todo una mamá, ma no soy elena la mamá Pensi en ayúdame, le pusita matame Me donan todo una mamá, ma no soy elena la mamá Pensi en ayúdame, le pusita matame Me donan todo una mamá, ma no soy elena la mamá Y si anayúdame, ebu su cabantame Y donan todo una mamá, pa' no son el en alamán